Bueno, esta es la segunda parte del video de la actividad 1 del módulo 2 sobre la cocina de mis sueños, o en este caso la cocina cómo mejoraría yo la cocina de mi restaurante Krakatoa entonces en la imagen 3D que estamos mirando entonces el horno pizzero que tenemos lo corremos más hacia la barra, esta ventana vendría una nevera de paso o en caso tal tendríamos, ya no habrían dos mesas de forma horizontal sino vendría una mesa aquí de forma vertical mirándose aquí hacia el horno, que sería como la mesa de trabajo para esta parte de la pizzería y el mesón de trabajo de forma horizontal para estos aquí para trabajar lo de estas cocinas lo que son parrilla y estufa y freidora lo ideal es que estas mesas sean mesas refrigeradas para tener todo a la mano aquí vendría un chup de basuras este sería entonces las cocinas las dos planchas y un barbecue aquí venía como una especie no tanto de fregadero sino es como una poceta para lavar frutas lavar unos vegetales pequeños es algo que se necesita así de la mano que se acabó el tomate cortado entonces repito lo sacamos de la nevera y venimos, lo lavamos y lo picamos acá este sería las freidoras y las estufas pequeñas entonces el cambio aquí en el salón de la cocina no va a ser muy grande en cuanto de construcción es de mejorar los equipos tecnificar un poco más los equipos y pues tenerlos adecuados adecuar muy bien el área pero en construcción seguiría siendo la misma es el mismo área de 5.60 por 4 aquí en la parte de lavado lo mismo, la construcción es la misma lo que cambia es que aquí en esta parte ya les muestro aquí venía una nevera horizontal entonces ahí ya vendría una estufa una estufa pequeña dos puestos con un mesón de trabajo y aquí arriba una estantería cocinar salsas o en las horas de la mañana que se vienen a hacer preparaciones pues para no utilizar esta área pues todo se hace aquí en esta área pequeñita si es algo mínimo pequeño que hacer pues para no ensuciar esto lo utilizamos todo acá las dos bocetas y lo otro que cambia acá es que en la cocina que es actualmente en esta parte vienen los cilindros de gas pues bueno ya no aquí no tendríamos los cilindros sino tendríamos dos un lavador de platos con un sumesón y lo mismo igualmente esta anterior es la mesa de trabajo sigue igual esta sería la parte nueva que es un como un dos o sea es un cuarto de tres por cuatro que se viene en dos espacios uno de tres por uno cincuenta y uno de tres por dos cincuenta la idea es que en este tres por dos cincuenta este sea el eliminar las neveras que habían acá y hacer un cuarto frío ya tenemos la necesidad de tener un cuarto frío pues para tener mejor ordenado la parte cárnicos y lo mismo nevera entonces pero este cuarto frío lo dividimos en dos en dos secciones congelación y nevera y enfriamiento entonces estas son las dos secciones del cuarto frío y de aquí pasan a lo que es a esta nevera de paso o a la mesa refrigerada lo que se va a utilizar en el día el resto todo va acá almacenado en cuarto frío y en esta parte en esta sección entonces aquí les muestro una parte una vista superior entonces esta es la parte de de cocina y preparación a público esta es la parte como de preparación mesa de trabajo de preparación antes del horario de trabajo lavaderos y esto sería lo que es el cuarto frío este espacio acá y esta aquí sería la bodega como de útiles de aseo y el gas lo que son gas aquí en esta parte dirían lo que son pimpinas de gas entonces realmente la construcción nueva sería esta esto es lo que se viene a tocar acá donde hoy aquí actualmente que es en este espacio en este espacio detrás de aquí de la cocina son lo que son los baños y un corredor que hay entonces es un arreglo que se puede hacer porque yo estos baños los puedo pasar para el final del negocio entonces es algo que es posible y algo que se puede contemplar a un futuro esta es una cocina que está diseñada más o menos para 200 personas entonces esa es mi cocina pues más que todo de mi sueño no lo es pero si es la cocina que deseo que mi restaurante tenga pues para no incurrir en tantos gastos de construcción y eso pues no la puedo desarmar tengo que trabajar con lo que ya tengo entonces pues es más fácil crear esta área del cuarto frío y estaré servioso para organizarme mejor en cuanto a las basuras pues tengo las basuras para utilizar diario estas basuras actualmente y pues a un futuro se siguen manejando como están se recogen diariamente se sacan en la región donde estoy cada dos días pasan las basuras entonces las basuras las tengo tengo alquilada un local al frente y ahí es donde las guardo y cada dos días las saco lo que es basura de desperdicio se la llevan todos los días a las seis de la mañana viene una persona que se le regala la cual le la utiliza para la basura entonces ya la basura que yo guardo es la de empaques plásticos y eso que es la que pasa cada dos días el carro de la basura este video se los publicaré entonces en mi blog vuelvo y le repito jorgibau prestaciondeservicio punto blogspot punto com punto com ahí van a encontrar tres videos de como es la cocina de Krakatoa y van a encontrar para que ustedes puedan entender un poquito más como por qué como diseñé o cuáles fueron las razones de diseñar esta cocina entonces queridos estudiosos muchísimas gracias espero que les haya gustado mi diseño y pues nos vemos en una nueva oportunidad el docente muchísimas gracias nuevamente le pido mil disculpas yo sé que el trabajo era una maqueta pero volví y le repito soy malo para las manualidades pues gasté bastante tiempo también tratando de diseñar esto entendiendo el programa entonces programa que lo recomiendo muy sencillo se llama Ikea entonces muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche un poco más y que pasen